Déjame agarrar la cigarra aquí Vamos a hablar de esta gente Como que se hace esto Juega eso baby En inglés o en español Yo siempre voy en algo baby Vamos allá Vamos allá Vamos allá entonces Se la guillo de nena linda Siempre perreando y fronteando con esos tipos en la pista No me venga con mentiras El amor que yo te tuve es lo que me llano y ceniza Yo siempre sigo con mi flow A mi mujer y a mi me sobra Yo las tengo por montón Y me pongo bien cabrón A tu amiga la estilista anoche le toca el pitón Y yo sé que le gustó Me dijo papi dale toda la noche sin usar condón Y yo sé que a ti te duele A mi me importa un carajo si te duele o te muere De mi vida te saqué Las maldades que tú hacías chicas yo las hacía de tres El puñal es doble filo El que vive en la mentira siempre queda en el piso Cabrona Conmigo no se jode Te boté, te boté Te boté, te boté De mi vida te saqué Pa'l carajo te mandé I'm out I'm out